La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco recibió la visita de la Misión Cooperación Suiza de Asia Central, quienes vinieron a evaluar los impactos del proyecto Saneamiento Básico de la Cooperación Suiza en el Perú. Estamos en esa labor, creo que esta reunión también nos permitirá compartir algunas experiencias y también mostrarles a ustedes cómo es que estamos trabajando en esta región a través de la Dirección Regional de Vivienda con el apoyo del proyecto Sada Política. Los visitantes desarrollaron pasantías a las zonas de intervención de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se muestra el trabajo desarrollado en los ejes de salud y educación en saneamiento básico para que puedan ser replicados en todo Centroamérica y el Caribe. Sobre todo que también nos alegra este espacio de intercambio de nuestros colegas que vienen desde la Central, como también de Asia Central, como los países de Cuba, Uzbekistán, Tachitistán, como también los colegas de América Central, de Caragua, de Ucrania. Este es un espacio muy valioso de encuentro con el Gobierno Regional de Cusco en el marco de las actividades que tenemos de intercambio de gestión del conocimiento, donde la experiencia Sada es muy valiosa. Es muy valiosa siendo el Cusco uno de los pioneros de este enfoque y que se replica a otras regiones del país actualmente. Por otro lado, en ceremonia especial se llevó a cabo la premiación a los jóvenes emprendedores que ocuparon los primeros lugares de la Cuarta Semana de la Innovación Regional y Séptima Feria de Promoción de la Innovación, organizada por el Gobierno Regional de Cusco a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional y el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. La idea principal es que este vocalismo continúe y que verdaderamente sea una semilla de ciencia y tecnología. Y la semilla de ciencia y tecnología tiene que tener la semilla que significa inteligencia. La semilla de ciencia y tecnología tiene que tener